Su cara se transformó, su pelo empezó a ser de colores, con babosas gigantes y asquerosas, sus ojos cada vez más redondos, rojos y saltones, abrió su boca con sus dientes amarillos y ese mal aliento que siempre la caracterizaba, para lanzar un poderoso hechizo, con toda su furia y enojo, los transformó en cucarachas, abejorros, piojos, escarabajos, orugas, moscas, mosquitos, libélulas, los encerró en un frasco a cada uno para que no pudieran hablar entre ellos y así asegurarse que su secreto estaba a salvo, porque detrás de todo ese enojo y esa furia que sentía esta bruja, tenía mucho pero mucho miedo a que este gran secreto fuera revelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!